Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El nuevo pacto tiene un mejor mediador Hebreos capítulo 8 los versículos 3 al 6 Dicen estos versículos de la siguiente manera Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer Así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas Vamos a resaltar un punto importante acá Mediador viene de una palabra griega que es mesites Esa palabra mesites podríamos traducirla o tiene acepciones que son las siguientes Número uno Árbitro entre dos o más partes Esa palabra mediador en griego también puede significar negociador o corredor comercial También tiene esa traducción Número tres También tiene la traducción de ser testigo en el sentido legal Decir ante un tribunal Ser testigo Y cuatro Cuatro Esa palabra mediador en griego Mesites También representa o puede traducirse a alguien que se constituye como fianza Como garante de un contrato Como garante de un contrato Entonces uno bien puede analizar acá Jesús no lo podemos concebir como un árbitro En el sentido que hay dos asuntos que se están peleando No Tampoco podemos decir que él está como un testigo para Ponerse de parte de uno de los dos bandos o de las dos partes Esta palabra realmente lo que está diciendo y lo que apunta acá el contexto y también el sentido de la parte bíblica es que Jesús es nuestro garante Es decir, en él tenemos toda la confianza porque él sí respalda Él es nuestra garantía La muerte de Cristo posibilita la institución del nuevo pacto ¿Por qué? Porque satisface las demandas del primer pacto con Israel que se había quebrantado En este sentido Jesús es el garante Es el garante que asumió todas las obligaciones legales incumplidas Por eso es nuestro garante Es decir, Jesús es un mediador Y es un mejor mediador Y es mejor que todos los sacerdotes Incluso mejor que Moisés ¿Por qué? Porque también dice acá Que él ministra Pero no ministra en un santuario Del desierto En un santuario terrenal O en un templo Sino que él ministra, dice En el santuario celestial En el santuario celestial Y en ese sentido entonces vamos a decir Que tenemos un mejor mediador Porque él está en el santuario celestial En resumen Él es nuestro garante A él tenemos que acudir A él tenemos que ir Porque él sí puede Lo ha hecho Lo hará Y está siempre Para decir Todo lo que se pedía Está saldado Está pagado Él es nuestro garante Solo basta con decir Aceptamos ese regalo De la vida eterna Aceptamos ese regalo De la salvación Porque ahora sí tenemos Un mejor garante Que Dios te bendiga Soy Ebreo Llero Recuerda Hoy es el día De tu salvación DEL Aceptamos ese regalo Que Dios te bendiga Gracias.